El perfil, pero vaya, está obviamente pues una persona de negocio, pues al final solo quiere contestar esa pregunta de negocio, no quiere meterse en valores técnicos, que luego veremos también los diferentes dashboards, que dependiendo de un dashboard u otro, pues obviamente será para un perfil u otro, ¿no? Bien, y esto es un poco lo que os quería enseñar luego, aparte de esto, tenemos para mosaico flotante, ¿qué es esto de flotante? Pues por ejemplo, yo puedo añadir un ejercicio, ¿vale? Como flotante, ¿veis? Se pone flotante, no se, digamos, no se adhiera a ningún lado, sino que se queda como flotante por aquí, lo puedo añadir en cualquier sitio, ¿vale? Lo que pasa que yo en general siempre uso en mosaico, ¿vale? Porque conforme vas añadiendo cosas, luego se va moviendo, tienes que ajustarlo, etcétera, ¿no? Entonces suele ser más práctico usar el de mosaico, ¿no? Y adaptarlo. Y luego, pues igual, una leyenda, lo mismo, si le damos a la flechita, aquí lo podemos poner, ¿veis? Una opción que pone flotante, lo podemos poner flotante y poner la modela por aquí, ¿no? Vale, eso sería, vamos a seguir las diapositivas para no perdernos. Y entonces, ver el tamaño, ¿vale? Objetos, el mosaico flotante, ¿vale? El panel del trazado, vamos a ver el panel del trazado, ¿vale? Que nos permite quitar o poner el título, el elemento y luego jugar un poco con la ubicación, los elementos, ¿vale? ¡Gracias!